¡Suscríbete al canal! Creemos en la cultura de la solidaridad, creemos en la cultura de la paz, la cultura de la democracia. Somos cultura, pueblo de muchas culturas. El concepto de diversidad cultural es la bandera de este ministerio. Y nuevamente la convocatoria es unirnos para salvarnos entre todos los argentinos y las argentinas. Creo que las convicciones son las que nos han hecho en todo este tiempo. Resistir, confiar, trabajar. Así que muy, muy contenta de que nuestro país haya vuelto a recuperar un ministerio de cultura para todos. La sensación es una alegría inmensa. Va a ser un enorme trabajo, pero creo que el trabajo que más nos gusta a nosotros, va a aportar a esa posibilidad de crecimiento de la cultura. Escuchar a un ministro que habla de la Pachamama, de los trabajadores, que invoca a grandes personajes de nuestra cultura, de nuestra poesía, la verdad que es un verdadero placer y llena de esperanza. Creo que tenemos un ministro de lujo y que tenemos de nuevo una conciencia de lo que es la cultura enorme. Y eso es muchísimo.